Hola, ¿cómo están esas dos palomas ahí dando ese amor? Un palomo y una paloma, ¿verdad? ¿Qué dicen un palomo y una paloma? Esos son dos palomos. ¿Dos palomos? ¿No hay una paloma entonces? No, no, dos palomos que hay ahí. ¿Esos machos los dos? No, pero que son dos palomos. ¿Por qué? Porque son dos palomos ellos y están ahí haciéndole a uno, uno solo aquí. Sí. Entonces se ha demostrado que hasta los animalitos se dan cariño y se dan amor. Y nosotros los humanos a veces están más que nos dan, ¿hola? Eso es así. Míralo, míralo ahí. Y ella muy mona que está ahí en una pata está ahí recibiendo amor. Y como siempre tiene que llegar uno a molestar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!